Por todo lo que haces, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanan, para decirte lo que siento, llamados por la voz. Por todo lo que haces, por todo lo que haces, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Eléctrica, aquel álbum por aquí, la venta. Eléctrica, aquel álbum por aquí, la venta. Eléctrica, aquel álbum por aquí. 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 Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves justo a mí Yo te pido que me lleves justo a mí Porque hoy quiero sanar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Dios está aquí Su presencia siento en mí Una gota de tu sangre sobre mí Aleluya A tu majestad Señor me alabo, te adoro y te amo Aleluya Señor me alabo, te adoro y te amo Aleluya Aleluya Señor me alabo, te adoro y te amo 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 Señor me alabo, te adoro y te amo